Música Estan jugando ok o mediocampista defensivo Y eso de donde salió? Eso lo tenia ahí? No, de alguien, era el número 29 pape Realidad libre ahí, ¿eh? Si se puede. Si se puede. Si se puede. Ay, Miguel. Y me prometió que iba a jugar lo mejor que podía. Si se puede. Ha, ha, ha! Vamos. Ahí está, ahí está, están diciendo que se mueva para adelante. Bueno, porque Miguel prefiere ganar y no meter gol que perder y meter gol. El Dante. Play, play. Play quick. Good job, Mike. Good job, guys. Good job, guys. Perfecto. Perfecto. Good job. Good job. Good job. Good job. Move up. Move up. Good job. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuente para todos! En el domo, en el domo. En la mitad de la cancha. Eh, caramba. ¿Cómo es el otro lado? Es hindú, sí es hindú, creo. ¿Del lado dónde está la gente? No te veo, no te veo tampoco. Sí, sí, sí. Yo soy el camarógrafo oficial. ¿Y qué va? ¿Cuál es el equipo de Miguelito? El blanco. ¿Dónde está? Miguel es el único que no tiene el uniforme correcto. Está pintado en joda, definitivamente. El número 20 alto está aquí. ¿Por qué no tiene el uniforme? Porque es ese. ¿Es el 20 ese? No. Ahí tiene la pelota. ¿Ese? ¿El que patió? ¿Los guayos rojos o no? No, no. Ah, no. Sí, sí. Es que... Era... Si voy a supertar un uniforme. Y entonces él trajo el otro uniforme. Pero no trajo el otro. Ellos tienen dos. Y lo cambiaron. Y... Pailas. Tuvieron que completarlo ahí con dos. Uno a cero perdiendo. ¿Y ese es algún campeonato así o no? Sí, sí, sí. Ya. Si ellos... No es dicho. Si ellos ganan este... Si pierden este, perdón. Ya no pueden... Ya no pueden ganar los campeonatos. Porque van de dinero estos. Los otros azules. Los azules es oscuros. ¿Quién está jugando? Caramba. Y los azules oscuros. Que son más grandes. Mira, mira el tamaño de esos pelados. Mira, ese es Miguelito. Sí, sí. Están más... Tienen más talla los de azules. Sí. Eso es todo. Porque los otros, mira cómo juegan los pelados. Están jugando súper bien. Sí. Pero... Están jugando... ¿30 minutos? ¿30 y 30? Sí, 30 y 30. ¿Ese es ya el segundo? No, es el primero. Es el primero. ¿Por qué Miguelito? Pensé que él era medio. Está en medio, sí. Pero lo que pasa es que esa vaina juega arriba, abajo o donde sea. Ahorita lo bajaron otra vez. Porque cuando esta vaina super pesada lo bajan. Ahorita cometieron un error ahí. Y fue de Miguelito. ¿El gol fue error? Sí, porque lo cogieron brusco y entonces él no se defendió bien. Y entró a arma. Ahí está. Hombre. Se adelantó mucho. Ahí. Se adelantó mucho. Se adelantó mucho. Sí, sim, buen job. Si, que es el segundo? Sí, vamos a dejarlo. ¿ travailoso? ¿ tipos de desplegarlos. ¿H Strategic Club? No lo puedo creer, no lo puedo creer. Viste, ahí está, más arriba, más arriba, el Migue que se echa para abajo. Voy a tener que pegar su grito. Yo no lo hago, pero definitivamente me tiene al borde el Migue aún. Porque está jugando atrás. Él lo pusieron mucho tiempo de defensa. Entonces, cuando él ve el partido difícil, se tiende a echarse para atrás para defender. Y entonces, porque si él se pone para adelante, no lo tengo que pegar, no lo mets. No, no lo estoy. Mira, en ese bielito, ¿sí? Más grande, pero no más habilidad. Si te pillas. Sí, pero buenísimo. Impresionante. Mira, mira, ese es Miguel, ese es Miguel. Ya casi, ya están, ya casi, ya casi, ya lo están cocinando, ya lo están cocinando, porque hace rato ya está que se quema ese gol. Ya han llegado como cinco veces así poderosos. Han llegado como cinco veces así con buena posibilidad. ¡Venga,ricko! ¡Gracca, Parker! ¡Venga,yacak! ¡Venga, vaya,¡1! ¡Scapo, estáboma! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Suscríbete! 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 Sí, fuiste lo ya con el Facebook Sí, sí, sí ¿Ya viste tu perfil y todas las vainas? Un poquito, sí, entró y ahí miré unas cosas pero pues como venía para acá, me gustó Y no había almorzado ¡Atrápo! ¡Atrápo! Pero sí, sí, ya sé de más No, es que estoy extraído porque lo que queda es lo mío, yo no he metido esas cosas Pero también Tienen que arreglar datos, entonces Sí, 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 sí Ahí he estado dando ahí dándole esa vaina Y por Dios ¡Suscríbete! 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 Veo como veinte cositas que no he subido todavía a los íconos eso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Le voy a decir la carrina porque yo estaba pensando era que... Bueno, mejor yo tengo que decidir para ver tú qué opinas Los íconos actualmente tú los subes en la página y se ven enseguida, ¿verdad? Pero eso significa que cada vez que la persona entre carga ¿Ya? Ahora, la otra opción es que nosotros coloquemos esos mismos íconos pero directamente la aplicación de tal forma que la persona lo carga una sola vez y eso le da más velocidad No, no te entiendo Los íconos los de colorcitos de las categorías en este momento él los está cargando de la página ¿Ok? Cada vez que la persona cada vez que la persona entra a esa parte él tiene que cargar lógico, ¿no? Eso en milisegundos, en segundos son cargados Si estuvieran en la página en la aplicación que se puede hacer una sola vez una vez que la cargue ya están cargados entonces es mucho más rápido ¿Ya? Pero nosotros no tenemos control sobre ese cambio o sea inmediato me prefiero o sea que en el momento que nos dé la gana hacer un cambio de esos tenemos que decirle Carlinho, súbelo ahí ¿Sí me agota? Lógico no es que él nos ha metido ¿eh? Yo Pero él los carga de la página o sea, ¿me entiendes? El mouse y los traje Oh, ya, ya, ya Pero entonces a mí me da cosas por eso porque precisamente yo lo que quería era que uno tuviera control 100% sobre las cosas el día que nos dé la gana adicionar una categoría la ponemos en un momento en que nos dé la gana sin más nada sin más entenderlo ¡Vamos! ¡Ya! ¡Apa, venen! ¡Apa, venen! ¡Apa, venen! Otrás sale el problema ¿Y? Otrás es como que todo ¡Ey está! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡Tremendo! Y hace poquitico había un muchachito que estaba aquí y nos sacaron papas ¿Qué tal? Esa es la hija de mí ¿Bueno? Sí ¿Se fue para otro tiempo? Sí Pero como dice el Haga Gómez que el muerto se le empezó cuando un Quintra con la carga los muchachos enseguida se nivelaron como si no hubiera estado jugando nunca ¡Vo Servicio! ¡Tres, tres, tres! ¡Oh, no! ¡Bien, tres, tres! ¡Ven, ven, ven! ¿Vale? ¡Bien, ven, ven! ¡Vamos, vabbas! ¡Vamos! ¡Vamos ya, con fuerza! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya, con gusto! ¡Vamos ya! ¡Bombe! Este monito no es tan bueno. No, no, es grandote, pero... ¡Gracias! Este a mí es muy bueno este muchacho. ¿Catorce? Sí. Bien disciplinadito, bien... Me parece hijo de papá. Son familia súper... Muy buena gente. ¡Pero qué me gusta! ¡No! 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 ¡Borra! Miren la diferencia entre él y el que está cuidando. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Sorche! 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 ¡Sorche, chicos! ¡Mais! ¡Mais! ¡Más! ¡Más! ¡Garandote, pero nada peor! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 esperaron que se acomodaran, ya perdieron ¿viste esa vaina? no lo vi la pegó en la esquinita de afuera bien buen gol, buen gol esa es la vaina que mi madre le falta viste la fuerza que me dio no te quedes avanzando uy lo saco, lo saco y el otro es mas grande y esa es la vaina que me tira a mi nervioso por tu entre maricano y maricano gradrón ajá, viste el gol tuve bueno papi si ya sabes no se quedo allá nada que ver joder no puse pausa ahí va el otro, ahí va el otro, ahí va el otro cuando hace gol yo pongo pausa y 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